A ver, en el último tiempo en la Argentina, desde que las declaraciones del presidente y antes, cuando Juan Grabois habló del reparto de la tierra, hace poco el presidente también habló de que estaba mal solidariamente si alguien compraba un terreno para morirse y dejarse de la herencia a su hijo. Empezó a estar en discusión la propiedad privada, que está garantizada por la Constitución Nacional. Hubo también después de esas declaraciones del presidente, esta ley o esta ordenanza de Avellaneda hablando de posibles expropiaciones. Hubo un diputado de Misiones que cortó una ruta para no desalojar una toma, efectivamente. Y lo más fuerte, y ahora se lo vamos a preguntar a Burrich, después de ver este informe, es que Parques Nacionales, a través del ministro Juan Cabandi de Ambiente, retiró la querella o pidió que nos haga un juicio oral sobre una toma en el sur de tierras de Parques Nacionales que involucra a privados y hasta la Iglesia. Hay un fenómeno que baja un discurso desde el poder y además hay un fenómeno social de las tomas de tierras que están avanzando a un ritmo increíble. Mirá esta toma, o estas dos usurpaciones, en la matanza. En una viven 4.000 familias. Mirála. Te vamos a mostrar un fenómeno que antes existía, pero que ahora se multiplicó. Las tomas de tierras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay cada vez más desde la cuarentena, por la pandemia, y por qué el gobierno, con mensajes inequívocos desde el presidente a otros dirigentes, parecen alentar las usurpaciones cuando se pone en discusión la propiedad privada. Estamos en la punta de Rafael Castillo, en una toma que se llama La Nueva Unión, que se produce inmediatamente después, allí por los meses de junio, julio, de la cuarentena. Y es un producto, un subproducto de la situación social de muchísima gente que no ha podido pagar el alquiler. Se empezaron a producir ocupaciones de terrenos, como el más conocido, el de Guernica, pero se reproduce en todos lados. Ahora, este barrio, este tomas, es más grande que Guernica. ¿Por comienzo a millas? Tal vez el doble, sí. Guernica cumple nueve meses del desalojo. Hubo compromiso de parte del gobierno firmado, el gobierno de Kicillof, de entregar tierras a aquellas personas que evidentemente había constatado que no tenían donde vivir, que producto de la crisis se habían quedado en la calle y no se cumplió ninguno. Ahora, ¿de dónde estamos llegando? Ahora estamos llegando al comedor, uno de los comedores que hay, porque hay varios, donde los vecinos retiran... ¿La comida? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué están sirviendo? Una salsa de pollo con fideos y papas. ¿Vos vivís acá en el barrio? Sí, acá en la toma estoy. ¿Cómo vivís en la toma? Y se sufre, no tener agua, no tener luz, estar con los compañeros y salir cuando viene la policía a atacarte, tenés que salir y estar, apoyar en todo. Cuando nos enteramos que había una toma acá en Rafael Castillo, arrancamos con un grupo de compañeras, vinimos 40 compañeras, que somos mamás solteras, y algunas son, que son matrimonios con hijos, el problema es que no nos alcanza el alquiler. Trabajaba por horas, pero tengo a mi madre, que es discapacitada, ahí yo dejé el trabajo. Yo trabajaba en una escuela, trabajaba en blanco, trabajaba bien, pero no tengo quien lo cuida a mi madre y a un hijo discapacitado que tengo. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Sí, sí, sí. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Hola. Hola. ¿Quieres pasar? ¿Se puede? ¿Esta es tu casa? Esta es mi casilla. No es guau de casilla, pero bueno, aunque sea, acá vivo con mi hija. Era una madera grande para mi techo, y todo de sábana lo hice, y mi colchón. Y la sigo peleando, y ese es mi baño. Guau de baño no es feo, pero... ¿Cómo vas? Permiso. Hola. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en la toma? Está ahí un año, por lo menos. ¿Por qué viniste? Porque queremos salir adelante. Queremos salir adelante y queremos hacer la casa buena, como corresponde. Y a poquito, como hormiguita, estoy haciendo. ¿Qué tenés, pollitos? Poguitos, patos. ¿Pato? Gallinos. Ahí está, veis. ¿Y cuánto podés sacar? A este, a este ahora mismo, ese vidrio nomás, 400 pesos. Una toma atrás de la otra, los kilómetros, así se llaman acá en Matanza, se van diciendo por kilómetros, hasta el 40, hasta el 50, ahí todavía viviendas, 50 kilómetros de la capital, hay muchas tomas. Estamos en otro barrio, el barrio 24 de Febrero, que está a 10 cuadras, nada más. Este barrio empezó también casi con la cuarentena y la pandemia. ¿Y por qué viniste a vivir acá? Yo vengo acá a vivir porque yo no tengo un lugar, no tengo una casa, necesito un hogar, un hogar que a todos por derecho les corresponde, como persona. ¿Y antes dónde vivías? Vivía en una chilera. ¿Cuántas tomas tenés calculadas vos, que hubo en el último tiempo en la provincia de Buenos Aires? Es imposible. Es decir, a mí me llaman por día de 10 lugares diferentes diciendo, hay una toma, queremos que nos apoyen, denos una mano. ¿10 tomas por día? Ponele más o menos un promedio. ¿Y con esto qué haces después? ¿Eh? ¿Eh? La idea yo quiero hacer base con esto. Ah, para construir. Para construir. ¿Tenés tu huerta y tenés los animales? No, no compramos nada casi. ¿Y estás contento? ¡Feliz! ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y tenés lo que yo quiero tener. ¿Y si viene el dueño del lugar y dice que no puede vivir acá? ¿Y qué podemos hacer? Lo volentemos y nos quedamos sin nada. Gracias. 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 Gracias.